Acá no se trata de apoyar a un compañero en especial, se trata de apoyar al justicialismo. Y Adrián tiene todos los pergaminos para militar y querer hacer lo que él quiera hacer. Yo vuelvo a insistir, es una persona que permanentemente, a pesar de lo que pasó, a pesar de las cosas que le dicen, a pesar de los titulares, hemos podido trabajar. Yo desde que estoy en el Senado hemos recorrido casi todos los ministerios, hemos tocado muchas puertas y todo esto fueron dando soluciones. Cuando parecían que cosas no iban a suceder, lo del Banco Nación, todas estas cosas que nunca pasaban, bueno, hoy hay gestión. Y me parece que lo de Adrián, él decidirá su futuro dentro del justicialismo, pero tiene todos los pergaminos para hacer lo que quiere hacer.